¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¡Dicu! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Dicu! ¡Dicu! ¡Nos dije! ¡Dicu! 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 ¿Está bien? ¡Eres un poco! ¡Dicu! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No hay café? ¿Puedo pedir un café? Sí, sí, sí ¿No? 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 ¿No hay amos? ¡Oye! ¡Alte! ¡Pas alte! Ok, guys, hay biking aquí. ¡Kadolome og! Kicking horse. Mga beast duck boys. Rain or shine. ¿No? Mabirada ni Stead. ¿No? 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 Ahh ¡Trem veto, hesitame, desvivelISSnat! Ah! ¡Way, no shine! ¡Way, no shine, wey! ¡Way, no shine, no snow! ¡Way, no shine, no Ree! ¿ copy a Freddie말! Suena tiga un. No sé, re**, 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 re**. Volada más arriba. ¡1, 2, 3! ¡Varada mejor acá� 찾아ba! ¡Varada más arriba! Flex nada de manga. ¿If tú puedes ir de chocolate? ¡Varada! ¡Varada más arriba! ¡Suscríbete! Patalot... ¡Bye, bye! Adict Adict ¿Ano tú mga pulos? ¿Aco? ¿Ako hubo ya la filosofía? ¿N és la filosofía? Si ¿Que? ¿A dónde está la filosofía? Seguimos, seguimos. Tierra de abajo. Está ahí, seguimos. Tierra de abajo. Tierra de abajo. Seguimos. ¡Gear up! ¡Gear up! Elbo, elbo, pads. Chuppa-chup. Jurf. Jersey ¿Verdad? Albert YVC ¿Verdad? Abad Sweeter Windbreaker ¿Verdad? 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 Amin ¿Sponsored by Shocker? ¿Sponsored by Shocker? ¿Verdad? Hupte ¿Verdad? When you get it, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿T всё? ¿Verdad? es la llora ¿Vale? 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 ¿I Vistak Vistak No te vayas Hola Marco oh oh si hola 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 mo 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 en el lugar de buscar ayer pa'yer yadón ¡Suscríbete! 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 ¿Yale! ¿Dito? Puedo. ¿Puedo. Puedo. ¿Dito? Hiking. ¡Hiking de red ! No es malo Alarm Dúgo puas a trilo Gracias por ver el video. 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 Gracias.